Pixar, ¿estás haciendo otra secuela que nadie pidió? ¿Tú qué crees? ¿Por qué lo dejas de hacer eso? No sé. Pues dile algo. Ah, sí, Pixar, va a hacer películas originales. Sí, el próximo año. ¿Cómo dejas que pase esto? ¿Cómo dejas tú que pase? Pixar no es de mi propiedad. Ay, sí, qué cómodo. Disney, ¿quieres que Pixar se consagre como un estudio prestigioso de películas magistralmente construidas y apropiadamente concluidas o que se llene de secuelas inmundas? ¿No podría hacer las dos cosas como yo en los 90s y 2000? No es lo mismo, esas eran directas para DVD. Ay, qué ingenua eres. El pasado 21 de junio fue estrenada Toy Story 4, un filme tan innecesario como la gran mayoría de las secuelas existentes. Y para la gran sorpresa de nadie resultó ser bastante buena. No, hacer una mala continuación de Toy Story era un lujo que no podían permitirse. Después de todo es una de las franquicias mejor valoradas en la historia del cine y una de las que Disney ha cuidado más. De manera que no solo hubiera sido difícil, sino también problemático que esta película manchase el legado que a Pixar le costó tanto trabajo construir. Y aquí la tenemos, visualmente impresionante como ya es costumbre y sorprendentemente más divertida de lo que podría haber esperado. Porque sí, al menos hasta donde yo recuerdo esta es la película de Pixar que más me ha hecho reír. Y en gran parte de esto se debe a la adición de nuevos personajes que traen consigo un aire mucho más fresco y dinámico a la comedia de esta franquicia. Personajes como Forky, Ducky, Bonnie e incluso el mismísimo Boss Yogurt Light protagonizan momentos de los que me seguía riendo aún terminada la película. Por supuesto que para otorgar el protagonismo correspondiente a estos nuevos personajes fue necesario relegar a los antiguos juguetes que nos habían acompañado en las entregas anteriores. Dejándolos como personajes más bien terciarios con un par de participaciones puntuales. De manera similar a como en Toy Story 2 se nos dio el tiempo para conocer a Jesse Tiro al Blanco y el viejo capataz. O como en la tercera entrega Barbie, Ken y Lotso obtienen un papel mucho más activo en la trama que es Link y Rex o el señor cara de papa. Y personalmente veo esto como una acertada elección por parte de los escritores en la que decidieron tomar las herramientas narrativas que más se adecuaran a la historia que deseaban contar. En este caso debe quedar muy claro que la historia que deseaban contar era la de Woody. Después de todo es el personaje con el que el espectador ha pasado más tiempo, el que se ha enfrentado a más cambios y el que ha aprendido más a lo largo de todas las películas. Así que para esta cuarta entrega Woody deberá cuestionar su visión del mundo y el papel que él desempeña en él mismo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus ideales y convicciones? ¿Y estas convicciones lo llevan a un futuro en el que sea realmente feliz o solo las ha seguido por inercia pensando que con el tiempo llegará la felicidad? Comprendo que la vida evoluciona, se revoluciona y funciona completamente en lo opuesto. Por lo tanto concluyo que no puedo existir en mi mente de utopía. Planteamientos que en sí mismos suenan realmente densos, pero que la película se encarga de abordar de manera totalmente natural. Además que esto responde a una discursiva o temática que a Pixar le ha interesado vincular con algunos de sus últimos filmes. La visión paterna y materna. Un concepto poderoso y sumamente arraigado en la naturaleza humana. La necesidad de proteger a los tuyos, el deber que tienes cuando alguien depende de ti. Y por supuesto, el enorme vacío que queda después de años de haber proporcionado cariño, cuidados y protección a un individuo que ya no está más contigo. Y la verdad estoy totalmente de acuerdo en que agreguen estas visiones a sus filmes para continuar con su misión de hacer películas disfrutables para toda la familia. Después de todo, las películas más aclamadas de este estudio se caracterizan por tener diversión y entretenimiento para los más chicos, sin sacrificar el aspecto emocional y un mensaje especialmente pensado y dirigido a la audiencia más grande. Y en ese aspecto, es innegable que Toy Story es una franquicia perfecta para agregar a esta discursiva. Hablamos de una historia en que un niño representa todo para los personajes principales. El niño es su mundo, es su razón de vivir. Hablamos de que los recuerdos más preciados de los personajes son en los que juegan con el niño. Hablamos de la necesidad de los personajes de estar para el niño cuando éste los necesite. Y claro, también está el hecho de que nunca vemos al padre de Andy, lo que hace que me resulte imposible no pensar en Toy Story 1 como la materialización de los temores de un padre biológico a ser relegado ante la aparición de una nueva figura paterna en la vida de su hijo, para finalmente darse cuenta que el cariño que le tiene su pequeño nunca desaparecerá. Creo que ya has tomado demasiado café por hoy, cuervo. Ven, sigamos con la reseña. ¿No lo entiendes? ¿Ves este sombrero? ¡Todo es una gran metáfora! Pero bueno, supongo que esos ya son desvaríos míos. Y aún así, yo diría que esta cuarta entrega se enfoca mucho más en ser una exploración de personaje que en ser una última aventura. Porque sí, ha llegado el momento de decirlo. Esta película no te ofrecerá una conclusión más satisfactoria ni mejor enmarcada a nivel narrativo de lo que ya hizo Toy Story 3. Y termina sintiéndose como un epílogo prolongado. Como una sucesión de acontecimientos un tanto arbitrarios que llevan al protagonista a un pequeño viaje de autodescubrimiento que si bien al final se siente adecuado para el personaje no se siente tan adecuado para el storyline que nos venían contando desde la primera película. Y desafortunadamente aquí es cuando comienzo a hablar de los aspectos que me parecieron más flojos del filme. Como ya había comentado, los momentos cómicos de esta película se sienten adecuados y bien balanceados. Sin embargo, no pasa lo mismo con la carga dramática que deciden agregar a un buen número de escenas. De manera similar a cuando un chiste es prolongado lo que se busca es la expectación de la audiencia. El cómico agrega pequeños chistes que mantienen la atención del espectador y le saca una que otra sonrisa para que cuando llegue el momento de dar el punch final la audiencia estalle en carcajadas. En paralelo, cuando hablamos de una carga dramática reemplazamos el punch final de un chiste por el momento catártico. Ese momento de satisfacción después de haber aguantado la respiración, después de haber mantenido tu alma en un hilo, finalmente tu corazón es estrujado y estallas en llanto. Creo que todos podemos identificar uno o dos de esos momentos específicos en la gran mayoría de las películas de Pixar. Es por eso que quedé totalmente asombrada cuando me di cuenta que el tratamiento al vínculo dramático en esta secuela había sido bastante irregular. Es como si en lugar de dar uno o dos golpes certeros y bien ubicados hubieran optado por lanzar un montón de golpes suaves y medios en cualquier dirección. Por lo menos yo recuerdo haber soltado algunas lágrimas en algún momento de la película, pero en este momento no puedo recordar en cuál. ¿Tenía que ver con Woody? ¿Tenía que ver con Gabi Gabi? La verdad no lo sé, solo sé que no fue al final. Y eso implica que el final no fue la catarsis que los escritores y el director intentaban proveerme. ¡Sí! ¡Conflicto resuelto! ¡Dulce catarsis! Pero creo que no llorar al final no es lo peor que te podría pasar con esta película. Recuerdo que justo detrás de mí había una chica realmente fastidiada porque justo cuando parecía que el conflicto estaba por resolverse aparecía otra cosa y otra cosa después. En un principio pensé que solo estaba exagerando, pero una vez terminada la película me di cuenta que su frustración era totalmente válida. Ya que a lo largo del filme nos toparemos con varios sucesos increíblemente convenientes para la trama que terminan por hacernos sentir que solo ocurre lo que ocurre para que el protagonista llegue a la conclusión que los escritores quieren que llegue. Para aunar un poco más en este apartado voy a tener que dar spoilers, así que si no lo has visto y prefieres ahorrártelo puedes saltar hasta el minuto que aparece aquí. Ahora bien, ¿por qué entre todos los juguetes que Andy le regaló a Bonnie, ella decidió dejar de jugar con Woody y específicamente solo con Woody? Pues para que el personaje se diera cuenta que no era indispensable en la vida de esta niñita y comenzara a hacerse los cuestionamientos que lo llevarían a las resoluciones que los escritores deseaban que llegara. Y realmente no considero el comportamiento de Bonnie malvado, ni anormal, ni reprochable. Es una niña. Es normal que prefiera jugar más con unos juguetes que con otros. Pero al mismo tiempo resulta descaradamente obvio que decidieron plasmar a Bonnie de esta manera para que al momento de que Woody decidiera separarse de sus amigos, el espectador no lo percibiera como una traición. Y así podemos nombrar muchas otras conveniencias. ¿Por qué entre todos los parquecitos para niños existentes, Woody llega justo en el que se encuentra su amor perdido? ¿Por qué ni bien llegara a una tienda de antigüedades, se topan con una muñeca que necesita justo algo que Woody tiene? Todas esas decisiones de John son planteamientos interesantes que llevan al personaje al límite. Pero inherentemente harán sentir al espectador que este mundo gira en torno a Woody y ocurrirán las cosas que tengan que ocurrir y se darán los giros de trama que se tengan que dar para que al final Woody decida quedarse con Betty y convertirse en un juguete perdido. ¡Adiós, barollos! Pero bueno, aún con los puntos flojos que he mencionado, esta película no deja de ser realmente entretenida. No te ofrece una mejor resolución de lo que ya te ofreció Toy Story 3, pero estoy segura que si evitas las comparaciones mientras estás mirando la película, pasarás un momento más que grato. Y supongo que ese sería el final de la reseña. Ahora me encantaría conocer tu opinión. ¿Ya viste Toy Story 4? Y si es así, ¿qué te pareció? Estaré leyendo los comentarios. Me gustaría enviar un gran saludo para David Eleazar, para Deaz de Picas, para Lauk Tregmoon, para Roberto-G322, para Marina73003804, para Gina de Spelkin me dibujó haciéndome la pregunta que todos nos preguntamos, también un gran saludo para GRGTR, y para Sara Awoken. Si te gustaría que te envíe un saludo, solo tienes que compartir este video y etiquetar mi página de Facebook, mi Instagram o mi Twitter. También puedes apoyarme en Patreon y obtener geniales recompensas como videos exclusivos, avances de los siguientes proyectos, participación como voz adicional en los sketches de alguna de mis reseñas, o incluso un dibujo como este hecho por mí. Te dejaré el link en la descripción. Y eso sería todo. Suscríbete con confianza, un like, eso vendría bien, si compartes no me enojo, o simplemente bailas, sé que quieres hacerlo. Yo soy Cuervo Ámbar, y recuerda... Primero defiendes toda la galaxia, y de pronto estás... estás tomando una taza de té con... María Antonieta y su hermanita. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!